... Otra antioqueña se destaca como la número uno del tenis de campo universitario y también estará en los Juegos Suramericanos Universitarios de Argentina. A diferencia de los países desarrollados en Colombia, aún falta conciencia sobre la importancia de que un deportista de alto rendimiento tenga formación universitaria. Es el caso de Susana Flores, quien representará a Colombia en el tenis suramericano universitario. Susana Flores es la número uno del ranking nacional universitario. En los Juegos Universitarios de 2015 se colgó tres medallas de oro y por eso estarán los Juegos Suramericanos Universitarios de Argentina. Echar la experiencia, pues que es la primera vez que voy a participar en este tipo de torneo. Combina el tenis con la administración de negocios y en ambas consigue puntos ganadores. Desde chiquita practico ese deporte y he competido tanto nacional como internacionalmente. Entonces ya estoy muy acostumbrada a manejar el tiempo con las dos cosas, tanto la parte académica como la parte deportiva. Después de los Juegos Universitarios Nacionales, va por otro golpe ganador. Quien gane los nacionales este año clasifica al mundial del próximo año. Los Juegos Universitarios Suramericanos llegan a su cuarta edición este año, después de la última en 2010. La competencia para esta antioqueña comenzará en ocho días en Mar del Plata. ¡Gracias! ¡Gracias!